Ishiro Suzuki regresa a Japón para lo que podría ser su último acto en el béisbol de grandes ligas. En una cultura que valora la seriedad, la prudencia y el respeto a la autoridad, Ishiro es un ídolo. Al hacer las cosas a su manera, se transformó en el béisbolista japonés más destacado de todos los tiempos, posiblemente su mejor deportista. Y Ishiro ha disputado 2.651 partidos en las mayores, desde que debutó con los marineros de Seattle en el 2001. Konichi los ha visto casi todos, desde Seattle hasta Nueva York, luego en Miami y de vuelta en Seattle, y cientos más cuando inició sus carreras con los Ogni Blue Wall. La odisea le lleva de regreso a Japón, donde deberá jugar en una serie de dos partidos cuando los marineros y los atléticos de Oakland pongan en marcha la temporada del 20 al 21 de marzo en el Dome de Tokio. Solo hay algo definitivo en Tokio, la Ishiro manía está en su apogeo. ¡Gracias!